¡Buenas! ¿Cómo andan? ¡Volvemos con Cherimois! La que nos faltaba de las últimas tres. El Bogueto, Cherimois, se juntaron e hicieron nena moxita. No hay loco que no corone, porque además es largo el nombre. ¡Eso! ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! Chill el ritmo. ¡Ahí está, mirá! ¡Ahí está, Cherimo! ¡Ahí está, Cherimo, Cherimo! ¡Mirá qué buena que está! ¡Viste cómo tengo los pickers, pero de la cara! ¡Brillantes en la cara! ¡Mirá la sonrisa, eh! ¡Mirá la sonrisa, eh! ¡Mirá! ¡Está en el medio de la gente! ¡Y ahora también está ahí! ¡Yo soy tu fanático sexual! El Bogueto le dice, yo soy tu fanático sexual y apareces a Cherimo. Con dos conos. ¡Corpiños conos! ¡Está atrevidísimo el Bogueto, eh! ¿Viste lo que le canta? ¡Qué rico de amor de mi mamá! ¡Tiraron un poco de autotune, eh! ¡Un poquito! Ella también es la fanática sexual. La fanática. ¡Pura candela! Veníamos siempre de unos ritmos mucho más rápidos de Jerry. ¡Sí! Esto es más leve. Acá tiraron medio psicodélic, low. A mí me da un poco de cosa, porque el único que se le atreve así a Jerry, que son amigos, es el Woody. El Woody. El Woody tiene más como amigos con derecho, ¿no? Una cosa así. Hay un trío amoroso ahí, medio raro. ¡Vean cómo se explotan! ¡Más clavó los conos! ¡Vean! ¡Es bien bajo! Esto es trap. ¿Por qué no? Papi dame la le dice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser trap? No, no sé qué. Puede ser trap. Hay muchas chances. Puede ser merengue dominicano y no nos damos cuenta, pero... No, maldad no. Más buena, eh, Jerry. Tiene conos en todos lados ahí, eh. No solo en las boobies. Tiene las piernas. Acá ya cambia la letra un poco. Esto es los celulares. Bien mojá. Habla como el del cartel de santa. Bien mojá. En la disco. Apretá. Toda sudá. Qué ricota. Ricota que es rica. Está aprovechando para apretar ahí el boobetón. Sí, yo tengo miedo porque se debe estar clavando los conos en el pecho el boobetón. No, me parece que ahí no tiene los conos, ¿no? Si no, ya le estaba haciendo ahí un harakiri con los conos. Sí, una cirugía de corazón abierto. Más o menos, sí. No, lista para chingar. Ramotelea. No, pará. Una meta presa, toma paleta. Tú quieres que te la meta, no te miento, esa es la meta. Rimó meta con meta. Eso es... Es el distinto, eh. Pero tiene miedo que lo metan en la zona de amigos, ¿no? En la friendzone. Ah. Entonces le dijo, mira, la meta es esta. Claro. No me friendzones. La meta es que te la meta y después paleta, culo y tetas. Porque todo rima con el boobetón. No. Pero si a Jerry le gusta. Es arte contemporáneo. Qué tiempo para estar vivo, Mari. Con el boobetón. Ahí está. Viste, ahí tenés más, viste. Se lo hice en la camioneta. Se lo hice en la camioneta, mi muñeca. Tiene el collar. La vestida de Jordan la cometa. Y le toqué una teta. Y le toqué una teta. Todo. Y todo lo que rima con... No te dejes tocar la teta. La disco... Y saliendo de la discoteca. Mirá, mirá la Jerry ahí. Vamos. Mirá. Terribles conos. Son así de largo. Ven, bandida. Que yo soy tu fanático sexual. Epa, no. Está fuerte, está fuerte. Te la metí en la camioneta. La reviven los bailarines. Bailarín. Hay consentimiento igual. Sí. Firmaron antes. Castigame, dame, follow, sígueme. Motivame, da. Se tiró la de Instagram. Ahí, directo. Barra Gerimoire. Este es tremendo. Por eso es una empresaria ella, ¿entendés? Está pensando todo el tiempo como... Nosotros somos hits. No tengo un lugar secreto. Te voy a mojar papi todo completo. Ok. No aguanto un rapido tras del asiento. Ah. Ah, ok. Mi culo a ti te descontrola. Bájate rápido porque te demoras. Ah, ya fue directa Gerimoire. No me frenzones el boqueto, le dijo. Fue más directo que su corpiño de conos. Mucho cono, mucho culo y mucho descontrol. Tres personas lesionadas con ese cono hubo esa noche. Pero qué bien la pasamos. Las risas no faltaron, eh. Es que soy bien descarada. Mételo sin máscara. Una perra más cara. Mételo sin máscara, le dice. ¿Por qué se iba a poner la máscara? Creo que no entendiste. Creo que no entendiste. Mételo sin máscara. Mételo sin máscara. Una perra muy cara. Pero la perra cara me hace acordar a Croquetita. Claro. Ella le dijo. Mételo sin máscara porque soy una perra muy cara. No es una que vas y adoptas en un refugio. A ella tenés que poner los verdes. Te pensás. Papi, ven, vámonos de aquí. Qué rico. Ven, 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 papi, dámela. En los ojos se me ve la maldad. Que soy pura canela. Que se me explica bien sexual. Ven, 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 bandida. Ven, bandida. Si no escuchan. Y cuando hace el ven, 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 lo hace junto con el ese de atrás que no sé bien qué es, pero... Algo distorsionado seguro. Algo distorsionado. Me sigue llamando mucho la atención el ritmo tan lento a lo que venimos teniendo de... Algo nuevo. Estoy bastante seguro de que esto es trap. ¿Cómo sabe usted? Hoy se me da. Hoy se me da. Y con todo lo que te dijo ella me parece que sí. No se están tirando indirectas. Lo que te escucha, eh. Yeri Mua hace la music, el bobeto. Me siento... Obnumilado. Bueno, es strange. Un ritmo muy lento para lo que nos tiene acostumbrado Yeri Mua. Raro, pero... Me gustó, no sé. La onda fue bien chill. Es como que estás en un boliche tarde. Ya se está cortando la foda. Ah, bien ahí. Tenés veintipinco de la mañana. Cuatro, cinco de la mañana. Claro. Y los conos me daba miedo que haya lastimado mucha gente. A mí me gusta Yeri cuando tira reggaeton mexa ahí y nos muestra que ella es la fucking reina y que todas las demás están abajo como unas boludas totalmente. Y una perra muy cara. Una perra cara que no podemos comprar pero que la podemos ver. Chicos, si les gustó, ya saben, un like, una suscripción, un comentario. Esperando la siguiente canción. Sí. En principio de Yeri. Estoy esperando el video nuevo de Yeri. Quiero otro video. Las croquetitas no me alcanzó. Puede ser porque este era un visualizer. Pero al video de Nota Loca con el Woody le tengo mucha más fe. Mucha fe, sí. Y croquetitas, la verdad que estuvo bien. Si quieren pueden ir a verlo acá. Estuvo muy bien. Me gustó. Estaba vestida de perrito. Dejamos de grabar y lo ponemos. Nos vemos la próxima y muchas gracias por estar ahí. Un beso y un abrazo. Chau.